Y bueno, voy a darles como unas pautas de cómo yo hago el proceso. Entonces, sé que, como les digo, las personas que están acá tienen mucha más experiencia y tienen como su método y cada persona tiene método de trabajar. Pero pues, quiero comentar para que de pronto se lleve una idea de cómo yo lo realizo, para que así lo hagamos. Entonces, lo primero es que tenemos que organizarnos. Definitivamente la organización es súper importante. Siempre trato, ¿qué hago? Cojo una lista de clientes y lo organizo por dirección. ¿Para qué? Para que no tengamos que desplazarnos mucho tiempo del uno del otro. ¿Sí? Entonces, la idea es concretar las citas en una zona específica y que no nos esperemos unos 10 cuadras a la redonda. Con eso, si un cliente está ocupado y no nos puede atender, podemos pasar a donde el otro. Y así sucesivamente. Creo que esto ha sido como trazar... Exacto. Sí, señora. Como trazar una ruta. El otro es tener una agenda donde si el cliente a ti te dice a las 2 de la tarde, el día miércoles de la próxima semana, se agende directamente. Sea devolverle nuevamente la llamada o sea la cita como tal. Entonces, siempre trabajo con citas. Cuando tomo la base de datos y algún cliente no me contesta, por eso lo hago en la ruta. ¿Por qué? Porque si el cliente no me contesta, yo paso directamente. Entonces, busco el contacto, pregunto a la persona en caso de que tenga el nombre y si me puede atender. O sigo con mi ruta y le saco la cita personalmente. Entonces, actualizo los datos porque posiblemente ya he hecho 3 contactos. Siempre trato de hacer 3 contactos. Si en los 3 contactos no me contesta o no llego a tener información de ello, lo que hago es visitarlo personalmente. Llevar una agenda de citas. Y definitivamente tener como la organización del tiempo. Si yo, digamos, yo siempre llamo en la mañana cuando ya he despachado a mi hija para el jardín, perdón, para el colegio, que no tengo cosas que hacer y no tengo ruido en la casa, porque eso es algo también muy importante. Y el seguimiento como tal. Cuando ustedes tienen seguimiento de sus clientes, ahí viene lo importante. Si un cliente a ti te dice, esta semana no puedo atender, pero la próxima sí, el día miércoles, definitivamente agéndelo y no se pasen de ese tiempo. ¿Por qué? Porque ya me pasó. Cuando yo empecé a un señor, me dio una cita a las 2 de la tarde y a mí se me olvidó. Y cuando lo llamé ya eran las 4 y ustedes vieron. Me hizo sentir horrible porque me dijo, Patricia, te esperaste a las 2 y media de la tarde, yo soy una persona muy ocupada. Entonces, pues, yo te espero. Hasta la próxima semana me vuelves a llamar a ver cuando te pueda dar la cita. Entonces, definitivamente ahí entendí que si ustedes le dicen, está bien, lo llamo la próxima semana, el día miércoles, a qué horas. Los clientes siempre o los empresarios siempre van a decir, déjenme la próxima semana y ahí miramos. Entonces, traten siempre de concretar. Bueno, la próxima semana, ¿cuándo? El martes, está bien, lo llamo a las 2 de la tarde, así sea para devolver la llamada. Siempre ustedes concreten la cita. ¿Para qué? Para que no se lo olviden y que ustedes cumplan ese horario y digan, ay, sí, yo ya le había hecho que me llamara a las 2 de la tarde. Bueno, no la pueden, o no lo pueden encontrar, pero le dejan el mensaje y él va a tener como esa recordación. ¿Listo? Cuando tenemos contacto dentro de la llamada, entonces lo primero es saludar, buenos días, buenas tardes. Presentarse con nombre y apellido. Entonces, mi nombre es Patricia Romero y de dónde nos comunicamos. Estamos hablando de Amarillos Internet. Solicitar el nombre de la persona que contestó el teléfono. No importa que sea la secretaria, el celador, la asistente, la esposa. Bueno, no importa. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un nombre con que referirnos a esa persona. Cuando nosotros tenemos ese nombre a referirnos a esa persona, llegamos a tener un contacto o una confianza con el cliente o con la persona que nos está hablando. Entonces, es de suma importancia. En el protocolo de call center se maneja mucho eso. ¿Por qué? Porque llega a tener una conexión. ¿Sí? Y cuando tenemos conexión, podemos llegar a tener resultados en la llamada. Porque no es lo mismo decirle, señor, ¿cómo está? O, sí, señor, que es lo mismo decirle, señora María Elena, ¿cómo le ha ido a usted? En este momento le estamos llamando a Amarillas. Señora María Elena, ¿cómo le fue a usted con su anuncio? ¿Cómo personalizar la llamada? ¿Sí? Eso es algo súper, súper importante. Ya después de que tenemos el nombre, pues detectamos, o lo importante es saber si es la persona encargada de tomar la decisión de la compra de la publicidad o de la renovación o del anuncio como tal. ¿Sí? Entonces solicitamos si es la persona encargada. Allí es cuando nos encontramos de pronto con la secretaria, el asistente nos va a decir, Ah, no, yo soy Milena, pero yo no soy la persona encargada. Es mi jefe, mi jefe no está. Ah, bueno, ¿cuándo lo puedo localizar? En una hora, en dos horas, mañana, está viajando. Bueno, según lo que él, la persona que nos informe, que nos dice, estar muy atento, siempre escuchar. Entonces, tratar, siempre, siempre yo trato de sacar el nombre de la persona encargada. Porque no es lo mismo llamar a decir, ¿quién es la persona encargada de la publicidad? A decir, hágame un favor, la señora Marielena se encuentra. Entonces es de suma importancia llegar a conseguir el nombre de la persona que toma las decisiones para nosotros poder tener contacto con ella. Si es la persona encargada, pues, fabuloso. Entonces, ya uno le brinda la información de por qué y para qué le estamos llamando. Yo le estamos llamando a Amarillas. Nosotros somos una empresa de publicidad. Estamos brindando a nuestros publicitarios. Tenemos nuestro propio portal. Manejamos todo lo de indexación a Google con palabras claves, fotos, videos. Si es una renovación, entonces, pues, es importante saber cómo le fue con el anuncio. Si escuchar mucho, mucho, mucho al cliente para saber definitivamente cuáles son sus necesidades. ¿Sí? Importantísimo y que, por favor, no se les olvide. Cuando tengan contacto con el cliente, generen su base de datos, actualizarla. Siempre. Señora María Elena, el número de teléfono en cual lo puedo contactar. La dirección es esta. Si tienen la dirección, es correcto. Tienen otra sucursal. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Siempre hacerle recordación de cómo se llama la empresa. Porque muchas veces encontramos empresas que ya fueron liquidadas, pero en ese momento se encuentra otra empresa. Entonces, cuando empezamos a hablar de que vamos a contactarnos, o sea, adidas y resulta que ya no está adidas y no hay. Entonces, pues, estamos hablando de cosas diferentes. Entonces, es como actualizar siempre esa información, tener actualizada siempre la base de datos para mejorar ese contacto y para definitivamente hacernos el trabajo más fácil. Porque no es lo mismo estar llamando, llamando y que nadie te conteste a que definitivamente siempre tengas el contacto. ¿Sí? Brindar todos los beneficios. Entonces, nunca o nunca no. Hay personas que dicen, bueno, ¿y eso cuánto vale? Yo siempre prefiero sacar la cita para brindar los valores. Porque, o bueno, les digo, estamos manejando precios desde 105.000 hasta 3.250.000, ejemplo. Pero, pues, depende de la necesidad y la capacidad que tenga, pues, el empresario de cancelar. Y eso lo hablamos directamente de la cita. La idea es que conozcan los beneficios. Porque si empezamos a hablar, no, pues, tenemos un anuncio que cuesta 200, otro que cuesta... Entonces, simplemente ellos se van a llevar la información. Pero la idea es enamorarlos mostrándoles la información. ¿Sí? El cierre de llamada. Cuando... Sí. Sí, doña María dice precios promedios. Sí, hacemos precios promedio. Le brindamos como precios promedios para que ellos se lleven una idea, pero que siempre es como tratar de mostrarle primero todos los beneficios y ya después uno dice, le cuesta tanto. ¿Sí? Y además que uno tiene que llegar a conocer al cliente para así poderle brindar el anuncio correspondiente a ello. Porque no es lo mismo ir a Coca-Cola a brindarle un estándar a un Primi, ¿sí? O una empresa grandísima, que a una persona que tiene, no sé, una ferretería y simplemente es un almacén. Entonces, no es lo mismo. Es siempre primero como captar de qué manera es su empresa y qué capacidad pronto de pago. Que no hay que subestimar a la gente, no hay que subestimarla. Pero yo siempre empiezo en la visita a ofrecer los... Del gol hacia atrás, ¿sí? Ya se me dicen, no, sí, está interesante, pero no hay mucho plata. Ah, bueno, pero está este. Hasta que definitivamente llegó hasta el más pequeño. Cuando hacemos el cierre de la llamada, solicitamos la información de si tiene internet y PC. Porque yo, la verdad, pues no tengo internet móvil, entonces lo que hago es en mi celular, ¿sí? Para que ellos vean que los anuncios también se pueden abrir en mi celular. También manejo una ayuda de ventas que es una carpeta con toda la información de los anuncios. Pero definitivamente descubrí en mis citas que mostrarle al cliente como tal, cómo se ve el anuncio, cómo se busca. Ustedes pueden buscar un anuncio que ya esté posicionado, le enseñan o le muestran cómo entra cualquier persona a buscarlo y que salga nuestro anuncio y cómo está posicionado el cliente y decirle, usted puede llegar a estar así. Eso es fabuloso. Creo que eso es una de las mejores estrategias que Chile me enseñó y es fabuloso porque me pasó. Yo tenía un cliente, le mostré con la ayuda de ventas. Me dijo, sí, eso está como interesante. Y me dijo, pero eso cómo se ve. Y le dije, le mostré mi celular. Le dije, mire, usted busca así y así pueden llegar a encontrarlo. Y le saqué el anuncio y me dijo, claro, eso sí ya es otra cosa. Entonces ahí cada cliente te deja algo y todos los días uno aprende algo de un cliente diferente. Entonces eso me ayudó a entender que definitivamente hay que mostrarle tal cual se ve el anuncio y cómo puede llegar a hacerlo. Entonces directamente nosotros tenemos que mirar qué anuncios tenemos posicionados y hacer el ejemplo con ellos. ¿Listo? Cuando ya nosotros no manejamos el tema de la tablet ni el internet, podríamos, no sé, a veces sugiero que se tomen fotos, se tomen fotos de los anuncios. Puede ser en el PC crearse como una carpeta y así poderlos mostrar como físicamente cómo se ve. Sí, porque no es lo mismo decirle, yo vengo a ofrecerle un anuncio que viene la descripción, viene un banner lateral, viene una foto, sí, todo ello a mostrarle tal cual como se puede ver. Entonces eso enamora. Entonces siempre, y si no tenemos esas herramientas, pues siempre llegar a generar la información de si tiene internet y PC. ¿Sí? Lo que dice la señora Marielena es cierto, no hay que garantizarle el posicionamiento al cliente, simplemente hay que siempre recordarle que es un trabajo en equipo. Nosotros no somos vendedores, definitivamente la palabra vendedor, no. Vendedor es cuando tú comercializas un artículo. Nosotros somos asesores comerciales, nosotros lo asesoramos para que utilizando las herramientas que Amaritas Internet le ofrece, definitivamente puede llegar a un buen posicionamiento. Pero, pero es en conjunto. No hay que abandonar al cliente, si definitivamente no hay que abandonarlo, pero sí llegar a darle la responsabilidad de su publicidad. Porque un ejemplo que nos da claro la señora Marielena es, usted saca mil tarjetas y contrata y las deja en la vitrina, entonces ahí no, nadie lo va a conocer porque deja sus tarjetas en la vitrina. Es lo mismo que pasa con Amaritas Internet. Si él no utiliza las herramientas que nosotros le ofrecemos, definitivamente no va a tener como, como el, lo que, exacto, gestores de marca. No va a tener resultados. Entonces sí es dejar clara esa parte. En cuanto a la llamada, entonces despedirnos, darle gracias por la atención prestada, siempre es el protocolo, porque nos está brindando tiempo, entonces sí darle las gracias y siempre darle la recordación de la hora y la fecha de la cita. Sí, entonces señora Marielena, gracias por atenderme. Le recuerdo entonces la cita para el día miércoles, no sé, 27 de abril a las 2 de la tarde. Sí, para que siempre tengan como, como la recordación. Y agradecerles sí por la oportunidad o por la atención que nos prestó. Cuando yo a ellos les digo, o les contacto, para ofrecerles los servicios, es brindarles, que nos brinden la oportunidad de mostrarles las herramientas por medio de una cita. ¿Sí? Porque cuando a uno lo contactan y nos pasa a nosotros, que nos llaman de un servicio a ofrecernos telefónicamente, uno dice, ay, ahorita me va a empezar a ofrecer y ofrecer, y que no tengo tiempo, estoy ocupada, y por lo general los empresarios siempre vienen ocupados. Entonces a uno como que, ay no, pero, es más, a veces uno ni siquiera presta atención. Entonces siempre recalcarles que el motivo de la llamada es para que nos brinde la visita o la cita para mostrarles todo el tema de las herramientas. ¿Sí? Porque venderles telefónicamente sí podemos llegar a hacerlo. Pero nosotros enamoramos es por el visual, definitivamente eso está comprobado. Entonces es de suma importancia tener en cuenta ello. Entonces, importante cuando realicemos la llamada. Siempre estar en un ambiente sin ruido. Lo que yo siempre les aconsejo es que habemos muchas amas de casa, que definitivamente este trabajo es una bendición porque podemos compartir, como les digo, con su familia, con sus hijos. Pero llamar a un cliente cuando estemos haciendo el almuerzo, con la olla pitadora, cuando el niño está llorando porque tiene hambre, eso definitivamente no presenta, no tiene carta de presentación. Porque ante todo, somos una empresa, o somos una compañía y tenemos que mostrar eso a la cara del cliente. Entonces, es como darle seriedad. ¿Sí? Entonces, sí les aconsejo que tengan como su espacio donde ustedes puedan definitivamente tener el tiempo suficiente para hablar con un cliente sin que vayan a tener ustedes interrupción y sin que tengan un ruido alrededor. Entonces, es de suma importancia. Escuchar atentamente al cliente, siempre. Todo lo que se diga en una llamada es de suma importancia. ¿Por qué? Porque cuando un cliente no cree en la publicidad, o es un cliente nuevo y dice, ¿para qué me va a servir? Y si ustedes no lo escuchan, el ¿para qué me va a servir? Pues simplemente se les va a ir la venta porque ustedes empiezan a darle toda la información y nunca escucharon el ¿para qué me va a servir? Que es cuando ustedes, para que genere más rentabilidad, nosotros lo que hacemos es trabajar mutuamente con ustedes, brindarles unas herramientas espectaculares que tiene nuestro producto, para que para llegar a que por Google ingresen y hacerle como la asesoría de cómo puede hacer más rentable. Entonces, estrategias hay muchas. La idea es que esta capacitación siga generando ese tipo de tips para ustedes y para que lleguen a tener muchas más herramientas. En cuanto a la llamada, entonces continuamos. No tutear al cliente, definitivamente llegar a tener una confianza siempre es con respeto. Protocolo de llamadas, nunca se tutea a un cliente. Así se tenga mucha confianza con el cliente, pero es un cliente. Entonces, siempre tratarlo de usted y como les digo, llamarlo siempre con el nombre. Si dice con nombre o apellido. Si en caso de que ustedes el nombre sea muy extraño o definitivamente no lo escucharon bien, discúlpeme, ¿me recuerda su nombre? Hay que pedir disculpas. Pues uno si no escuchó bien, perfecto. Por eso es importante siempre estar atento a todo lo que digo. Responder con seguridad y definitivamente no mentir en todo lo que se le diga al cliente. Por eso es importante no decirle que va a tener posicionamiento, que mañana va a ser en la primera página, que en ocho días. No. O sea, hay que ser muy claro con el cliente y nunca decirle mentiras. Porque de pronto por ganar un cliente con una mentira, vamos a perder 10. Porque él simplemente cuando ya no encuentre lo que nosotros le ofrecimos, va a... Detrás de un cliente satisfecho se van 10. Eso está comprobado. Entonces, no hay que mentirle al cliente. Nunca se comprometan con algo que no tienen. O no nos inventemos la información. En caso, digamos, hoy estuve llamando a un cliente y me decían, ven, pero yo estaba con un asesor que se llama tal persona. Le dije, la verdad en este momento no tengo la información. Me dijo, ¿y cuándo venció mi anuncio? Entonces, voy a averiguar exactamente porque estoy llamando a clientes que se le vencieron en el 2012. Efectivamente, se le venció en noviembre del 2012 y averigüé si el asesor comercial estaba habilitado para darle la información porque es algo que tenemos que respetar mucho. Aunque el anuncio ya está totalmente vencido, vencido en el 2012, pero nunca se fidelizó y ahí se pierde el seguimiento. Por eso hay gente que vende mucho, pero no está pendiente de sus clientes y cuando llega el vencimiento hay que estar pendientes. ¿Por qué? Porque es un cliente de ustedes. Pero cuando abandonamos los clientes, pues definitivamente ya queda para cualquier otro distribuidor que pueda concretar la venta. Entonces, volví a llamarle y leí la información. Yo pude haberme inventado, ¿no? Hace dos años se le venció, pero hay que siempre confirmar. Se le pide excusas de que no, no tiene la información en ese momento, pero se concreta y se le da la información correcta. No comprometerse con lo que no se puede cumplir. Entonces, si el cliente les dice, pero yo voy a estar en la primera página. Nunca decirles que sí, porque es algo que ustedes o todos conocemos, que es un conjunto que se tiene que hacer. Siempre hablar en un tono muy tranquilo. Siempre, a veces hay clientes que están muy molestos, porque ya fueron clientes de nosotros, conocen de amarilla y nunca llenaron las expectativas, nunca les cumplieron. Entonces, hemos encontrado clientes que no están satisfechos, que definitivamente no nos quieren atender, nos tratan muy mal. Entonces, simplemente estar muy tranquilo y saber que tenemos que solucionarle al cliente. Lo importante de ello es que nosotros tenemos la oportunidad de darle solución al cliente. Entonces, solucionemos, recuperemos a esos clientes que están satisfechos para que así podamos fortalecer esta compañía que es excelente. Realizar el seguimiento de los clientes y siempre cumplir los horarios de las llamadas y las visitas. Entonces, lo que yo siempre les digo, si el cliente les dice a ustedes que lo llame la próxima semana, entonces por eso les aconsejo es que les den un día y una hora y lo anoten en su agente y lo hagan. Siempre lo hago así porque hay que tener ese seguimiento. Entonces, si el cliente me dice, el miércoles de la próxima semana a las 2 de la tarde, perfecto, entonces a ese día llamo. La cita del 2 de mayo, si hasta el 2 de mayo te puedo recibir, entonces regálame una llamada el día antes, perfecto. Entonces, uno tiene que hacer como ese seguimiento y ese cumplimiento. Por eso todo hay que apuntar. En cuanto a las objeciones, cuando un cliente entonces a uno llama y le dice, no, pero es que no, lo que pasa es que yo en ese momento ya tengo mi página web, la estoy creando, la estoy haciendo. Entonces, uno lo que le brinda es, claro, sí señor, yo lo felicito. Entonces, definitivamente una página web es súper importante para una empresa, pero cuénteme, nosotros podemos ayudarle a potencializar esa página web porque podemos ayudarle al anuncio adicional que el que conoce su página web es el que conoce la dirección como tal para que pueda llegar a su página web. Nosotros que le ofrecemos las herramientas para que usted llegue a tener como ese posicionamiento por medio de palabras claves. Entonces, ya empezamos a darle los beneficios que todos ustedes de acuerdo. Tengo publicidad con la competencia. Les cuento un caso particular. Un día llegué a visitar a un cliente y el cliente me dijo, bueno, Patricia, ¿y ustedes qué me ofrece? Entonces, empecé a brindarle los anuncios, los beneficios del anuncio y le entró una llamada y el señor se reía y me decía, ¿adivina quién viene? Y yo le dije, ¿quién? Me dijo, viene tu competencia, viene Páginas Amarillas. Entonces, vamos a ver quién me da más. Y yo, imaginé, era como mi tercera cita, entonces yo quedé así como, ah, bueno, yo no, perfecto, me parece maravilloso, o sea, no voy a, o sea, no, yo no entré a hablar mal de ellos, no, simplemente le dije, pues, señor Carlos, definitivamente yo se le brindo la oportunidad de esto, de esto, nuestros anuncios se ven así. Y ese día, gracias a Dios, yo vi mi tablet y le mostré cómo se veía el anuncio. Ese señor quedó maravillado. Me dijo, wow, me dijo, está muy bien, muy bien, Patricia, pero entonces esperemos a ver qué me ofrece Páginas Amarillas. Yo le dije, no, está perfecto. Entonces, pues, dígame cuándo lo llamo. Me dijo, llámame en una hora porque la niña se demoró. Entonces, cuando yo iba saliendo, ella iba entrando. Y le dije, listo, perfecto. ¿Qué sucedió? Que fui a visitar a otro cliente y lo llamé y me dijo, listo, voy a hacer la publicidad con ustedes. Y ya tengo con Claro. Claro en este momento está implementando publicidad, entonces es otra competencia de nosotros, pero los precios definitivamente no se comparan con los de nosotros. O sea, nosotros no tenemos comparación y eso es algo que ustedes tienen que llevar muy en alto porque nosotros, con todo lo que le ofrecemos a un cliente, a veces también me parece que está muy económico para un empresario brindarle todos esos beneficios. Pero la idea es contagiar a todo el mundo de Amarillas y que lleguemos a tener tantos distribuidores y tantos anuncios que lleguemos a montar ese call center que queremos y que nos llamen así como llaman a Claro, como llaman a TV a pedir sus servicios, así tenemos que llegar a ser nosotros. O eso sería lo maravilloso de este negocio. Otra presión es por qué no tiene dinero. Entonces, a algunos no les gusta brindar financiación y está perfecto. La idea siempre es venderlo de contada. ¿Por qué? Porque lo que nosotros nos demoramos haciendo un anuncio es máximo una hora, hora y media. ¿Qué sucede con la financiación? Que yo, en lo personal, no le pongo barreras al cliente. Si él me dice, es que no tengo plata, porque dice, yo no tengo plata, ahorita no lo puedo comprar, no lo puedo adquirir porque es que soy muy mala. Bueno, ¿cómo le sirve? ¿Cómo me lo puede pagar? ¿Sí? No hay que darle una financiación muy larga porque, pues así no podemos llegar a tener mucha rentabilidad. A menos que nosotros lleguemos a vender muchos anuncios. Entonces, lo que yo hago es llegar a decir el 15 de cada mes. Entonces, pongo a 3, 4 clientes que me paguen el 15 y el 30. Entonces, ahí yo voy a ver mi plata. Si yo trabajando por un mínimo, espero 15 días para que me paguen. Mi salario, que me va a llegar la mitad, que son 400 mil pesos. Porque yo no hago 3, 4 vendas y le ayudo a un cliente para que, si no puede pagarlo de contado, me dé la financiación. Y entonces pongo las mismas fechas. ¿Para qué? Para que ese día, yo aparte de tener dos citas, vaya y cobre mis 3, 4 anuncios y así voy a tener como esa rentabilidad. Entonces, así lo hago personalmente. Tengo así 3 clientes y ya. Entonces, lo hago como en máximo 2, 3, 3 de contado. La idea es no financiar un estándar y un código amarillo. Eso sí, no. Porque pues son 200 mil pesos. Entonces, que me digan, no me lo puede pagar. El día que se lo sale perfecto, pero a los 8 o 10, entonces, pasa por el dinero. ¿De acuerdo? O sea, hay que darle facilidades al cliente. A ver, los clientes nos ponen muchas barreras. Y yo les contaba una experiencia que tuve con un cliente. El cliente me decía, bueno Patricia, lo que pasa es que yo, pues, no sé, eso sí está muy bueno, pero es que yo tengo un socio. Y pues me toca mirar con mi socio a ver si puedo comprártelo. Y la otra es que yo no tengo toda esa plata. Entonces, yo le decía, bueno, por su socio, entonces hagamos una cita con su socio. Yo le muestro todos los beneficios. Entonces, así como se los estoy enseñando, enseñó, decir, y perfecto, pues, tomamos la decisión. Pero pues sí me gustaría hablar directamente con su socio. Porque no es lo mismo que le pase la onda y decir, sí, eso está como muy bueno, pero vale tanto. Él no va a ser comercial. Simplemente le va a decir, vale. Y pues sí, está como chévere. A que yo, a que un asesor como nosotros le brindemos todos los beneficios. Entonces, definitivamente, si tienes socio, también tienes cita con un socio. Entonces, el señor me decía, y la otra es que no tengo plata. Yo, bueno, ¿cómo me lo puede pagar? Podemos empezar con el 50% y el otro 50% a los 15 días. Bueno, Patricio, eso está como chévere. Bueno, hagamos algo, venga el sábado. Al sábado yo fui, no existía ningún socio. Me dijo, bueno, entonces, yo vengo a instalar. Ya tengo todo listo. Entonces, si usted me permite, me demoró una hora instalándole el anuncio. Y le dijo cómo tiene que manejar las herramientas. Y perfecto. El señor efectivamente duró conmigo. Y me dijo, bueno, Patricio, entonces tengo que hacer esto, esto. Y yo, sí, sí. Igual cualquier cosa que necesite, con mucho gusto. Y sacó la plata y me la entregó completa. O sea, me la pagó. Yo iba a ir a por una financiación y él me la pagó de una vez. Entonces, pues, ahí es cuando uno tiene que sumar al cliente y definitivamente no ponerle las barreras. Porque uno mismo le pone las barreras. Si yo le hubiera dicho, ah, bueno, no tiene plata, entonces, ¿cuándo paso? Ni siquiera vengo el otro mes. Entonces, definitivamente. Siempre hablar como con la, con propiedad de que ustedes son los que tienen que hacer ese proceso. Y que ustedes tienen como el manejo, ¿sí? De la situación. Que hay que financiar, yo le ayudo. Que siempre tratar y estar como dispuesto a ayudarle al cliente. ¿Para qué? Para que él se beneficie. Es que definitivamente tenemos que convencernos de que el que no tenga la publicidad amarilla, el que se lo está perdiendo es el empresario. No nosotros. Porque si nos vamos en simplemente pensar en nuestra comisión, pues, no. Definitivamente es pensar en que le vamos a ayudar al cliente. Entonces, yo le puedo ayudar con esas herramientas. Amarilla le ayuda con esas herramientas. Cuando un cliente dice que no le funcionó el anuncio, que no cumplió con sus expectativas, que lo robaron, entonces, como les decía anteriormente, siempre es, bueno, porque siempre escuchan al cliente que se desahogue, que muestre por qué motivo. Entonces, ya uno llega a decirle, ¿cómo le puede solucionar? Yo siento que Amarilla nos brinda la oportunidad de ganar excelentes comisiones para poder decirle, bueno, si usted me compra un año, entonces le puedo regalar el otro. O llegar a decirle, yo le obsequio esto. O sea, enamoren a sus clientes, siempre ganen sus clientes. ¿Y cómo lo hacemos? Fidelizándolos. Definitivamente fidelizándolos. ¿Y cómo lo fidelizamos? A cualquier persona. Y hablo personalmente. Si a mí me dicen que vale 600 mil pesos, pero por ser a usted, señora Patricia, le voy a dar un 10%, ¿te lo vas a contar 60 mil pesos? Créame que yo lo compro, porque estoy teniendo una atención con el cliente. Y eso a cualquier ser humano le gusta. Todo lo que tengan atención con uno, a uno le gusta. Entonces, tengan ese tipo de atención, estén sus clientes y les va a ir. Bueno, personalmente lo hago. Como les decía, esto es algo que es como un testimonio de lo que yo estoy brindando, porque me ha ido excelentemente bien. Yo estoy feliz con amarillas. Y gracias a la señora María Elena y a Shirley y a todos los que me han enseñado. Pero yo sé que acá en la sala hay personas que llevan 7 años con amarillas, tienen 6 años, y tienen mucha más experiencia que la mía. Pero quiero animar a las personas nuevas, como yo, que definitivamente eso sí existe y sí se puede. Definitivamente yo dije, no vuelvo a firmar un contrato en una empresa. No lo volvería a hacer. O bueno, no sé, creo que la situación puede llegar, a uno le pueden cambiar muchas cosas, pero no, creo que definitivamente yo voy a estar al lado de la señora María Elena muchísimo tiempo. Y al lado de la María Elena, porque esto es increíble y es de verdad. A veces, a veces, y tengo varias compañeras que todavía siguen allá y siguen cumpliendo sus 8 horas, a veces 10 horas, y tienen sus hijos y yo les digo, yo estoy feliz. Pero, uno a veces siente miedo, y cuando el miedo es algo que no te deja surgir, porque uno dice, ah, pero es que si yo me voy, el sueldo para conseguir trabajo, pero uno siempre tiene que arriesgarse en la vida, siempre. Entonces, nada, yo sí los invito a que conozcan esto, se enamoren de esto, y se propongan metas que puedan cumplir. ¿Sí? Yo les voy a decirles que van a salir un día y van a vender 20 anuncios. Pueden llegar a pasar. Y pueda que muchas personas lo hayan hecho, pero pues no, no sé. Yo lo máximo que hice fue vender 3 anuncios un día, entonces, pero es satisfactorio total. Y ante todo el tiempo, no viviste estresado, definitivamente es su empresa. Entonces, y hay mucho para hacer, o sea, para todo el mundo hay. Entonces, sí los invito a que hagan, a que hagan mucho dinero tranquilamente. ¿Que hay que tener dedicación? Sí, porque si yo salgo hoy, pero mañana no, pero pasado mañana tampoco, porque es que está lloviendo. Yo he salido hoy, lloviendo, la verdad, me he pegado unos lavados con Bogotá, pero me ha ido bien. ¿Sí? Entonces, si yo tengo citas, llueva, truene, tengo que ir. Si está haciendo mucho sol, pues, bueno, bloqueador y a caminar. Entonces, es constancia, disciplina y organización. Definitivamente es eso. Y nada, muchas gracias por escucharme. Si tienen alguna pregunta, entonces voy a tratar de leerla. Todas lo que les decía, ténganme paciencia porque estoy hasta ahora aprendiendo a manejar la plataforma. Cuando repiten esta capacitación, Leonardo, la verdad, esto se va a hacer los viernes, que tengo, de pronto para la próxima semana, lo que quería hacer con la señora María Elena era grabar algunas llamadas que yo realice para mostrarles cómo se puede realizar. O cómo lo haga, para que puedan hacer eso. Que si he cerrado ventas por teléfono, apunto. Sí, sí, sí se puede. Realmente una señora me pidió los costos y yo le dije, pero la idea es que nos venga la visita. Ella me dijo, pues, sí, Patricia, pero es que yo no tengo mucho tiempo. Entonces, cuéntame. Empecé a ofrecerle los anuncios que en ese momento estaban vigentes, cómo realizaban. Le dije a la señora, usted tiene un computador a la mano. Ella me dijo, sí, claro, sí, señora. Entonces, le dije, entonces, hagamos lo siguiente. Entonces, lo que yo hago es mostrarle, como les decía, un anuncio ya posicionado. Entonces, le digo, en Google, por favor, ubíquese, ingrese Mediapantalón, que es una anuncia que está muy bien posicionada. Y va a buscar que le aparezca en la primera página. Entonces, me puede leer. Y yo le dije, señora, sí, me aparece Mediaportrego, no sé qué. Yo le dije, ahí dice www.amaritas.com. Ese es un cliente de nosotros. Entonces, por favor, ingrese ahí y ahí va a ver los anuncios. Entonces, sí se puede. Claro que sí se puede. Sí, sí puede uno llegar a vender telefónicamente. Y es la idea. Trato que no sea por lo que les digo. Es muy visual. Hay gente, las personas empresarias, viven demasiado ocupadas. Y entonces, no van a prestar como la misma atención. Se dieron las cosas con la señora porque ella como que me pidió la información. Y yo le quise ir a un computador. Y ella como que hizo el proceso. El caso fue que me dijo, bueno, está bien. Entonces, te espero el sábado porque es un restaurante. Entonces, el sábado te espero para que podamos hablar y cómo podemos hacer. Entonces, sí, definitivamente sí se puede. Tenemos que tratar de la forma, ¿no? Igual, todos ustedes deben tener muchas experiencias y la idea es que las compartan con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.